Se llevó a cabo una reunión convocada por el presidente estadounidense Joe Biden con líderes de los países occidentales para analizar una vez más cómo seguir ayudando a Ucrania en medio de la invasión rusa e incluso se discutió cómo ayudarla después de que la guerra termine, esperamos que sea muy pronto. La reunión se realizó el pasado martes de manera virtual y participaron el presidente Joe Biden obviamente, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, también los primeros ministros de Italia y Reino Unido Mario Draghi y Boris Johnson, los presidentes de Polonia y Rumanía Andrés Eduda y Klaus Johannes y los primeros ministros de Canadá y Japón Justin Trudeau y Fumio Ishida y también autoridades de la Unión Europea. Lo primero que se informó después de esta reunión al doctor Fernando fue la determinación de todos los países de seguir apoyando a Ucrania de todas las formas posibles, sea militar, política o económicamente. La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que recordemos hace algunos días se reunió de manera presencial con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev, escribió en su cuenta de Twitter que los líderes mundiales están unidos firmemente en apoyo a Ucrania e informó que se reforzarán aún más las sanciones contra Rusia y que se intensificarán la asistencia financiera y de seguridad para Ucrania. En cuanto al fin de la guerra, durante esta reunión se habló de la posibilidad de ofrecer a Ucrania un mecanismo de garantías territoriales un poco similar a los tratados que se hacen de la Unión Europea. Y agregaron además todos estos líderes occidentales que seguirán sin reconocer la anexión de Crimea a Rusia o la independencia de las repúblicas rebeldes del Donbass, que son Donetsk y Lugansk. Mientras tanto, doctor Fernando, Estados Unidos anunció más sanciones contra Rusia, esta vez contra un banco mercantil clave del país y una red global de más de 40 ciudadanos y entidades lideradas por el oligarca ruso Konstantin Malofeyer, que además ya había sancionado en 2014 porque se descubrió que financiaba a separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Y también serán sancionadas empresas rusas que operan con criptomonedas. En respuesta a esto, el Ministerio de Exteriores de Rusia incluyó esta semana, precisamente ayer, en su lista negra de sanciones a 29 ciudadanos estadounidenses que incluyen, escuchen esto, doctor Fernando, a la vicepresidente Kamala Harris y también al empresario fundador de Facebook Mark Zuckerberg, que tendrá vetada la entrada a Rusia. Y en cuanto a América Latina, ayer el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó suspender a Rusia como observador permanente en este organismo. El Consejo convocó una reunión extraordinaria ayer y dio luz verde a una resolución contra Rusia con 25 votos a favor, 0 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia. Como votaron los países, votaron a favor Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad de Tobago, Uruguay y Venezuela. Que recordemos que aunque el régimen de Maduro es aliado de Vladimir Putin, el que representa a Venezuela en la OEA es el representante del gobierno interino de Juan Guaidó. Entonces, por eso vemos este voto en contra de Venezuela. Las abstenciones, Honduras, México, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Argentina, Bolivia y Brasil, me sorprende, pero Brasil también, y la ausencia fue de Nicaragua. Su representante no estuvo en la reunión. Y doctor Fernando, finalmente, recordemos que ayer se reunió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Se anunció que se duplicaría el apoyo de España a Ucrania, por lo que ya partió ayer mismo rumbo a Polonia el buque de la Armada Española Isabel, que es uno de los más grandes de la Armada, con 200 toneladas de equipo militar. Este es el envío más grande que ha hecho España desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. También se anunció que aportará en la investigación de los crímenes de guerra cometidos por Rusia, sobre todo en el bucha. Gracias.